¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre, nene! ¡Corre! Gracias. ¿Qué le va a hacer, amigo? ¿Y cómo va Racing? Nos llevan tres puntos Ah, gracias Che, Jacobo El almanaque que tenés allá en el baño Está un poco viejo, ¿no? Y las máquinas Yo las cambié hace mucho tiempo Son muy buenas Son italianas Me quedé solo con una porque Eran muy buenas ¿Qué te parece? Perdone, ¿quién es el Niña? Barceló El que nos hizo contra Rampla El que nos mató con el penal Eh, ya lo conozco, ese nene No, porque Si estás pensando en remodelar la fábrica Yo te podría ayudar con eso Este, aparte Podríamos traer Las medias de allá Y fijate que son más baratas ¡Corre, corre! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Sontra! ¡Sontra! ¡Sontra tu madre! ¡Ladrón! ¡La puta madre que te parió! La próxima vez Metete la bandera en el orto Hijo de mi puta Cagón de mierda Chupapija Cornudo Sorete Mal cagado